y muy buenas estamos en assassin creed 2 bien vamos a continuar a ver qué tenemos para hacer vale primero como de costumbre vamos a sincronizar esta atalaya tenemos un a ver tenemos una misión de vale eso creo que es la atalaya vale eso es lo que tengo en el cofre de la vía vale no es nueva mucho pero es oro vale 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 vamos dejo molestar vale vale a ver esa está para allá esta debe estar para acá a ver que esto tiene un lado de subida ese vale perfecto bien vamos a hacer la misión principal yo creo mucho más práctico y también estamos bueno relativamente más cerca a ver aquí coloco el cronómetro pero no me pasé de listo no he colocado el cronómetro y dale a ver a ver es que las dos misiones están más o menos cerca o sea con una demora un poco más pero con la otra ya hay que ver ahí cuánto demora uno a ver no hay forma de acabar con su cruel cruzada apártate socorro guardia asesino salve cómo está madonna francesca ven de aquí apártala me cago en todo ese tipo a ver no hay que matarlo así que ojo con eso eso ahí vale estoy cerca del taller de Leonardo y la misión empieza a estar ahí así que vamos a bajar aquí y vamos a quitar esto vale ya con eso estamos y vamos a hacer la misión al tiro lobos con piel de cordero vienes por acá vamos a girar la cámara y si a ver hijo no de la tumba asesino pero ahora no puedo ahí están Lorenz y su esposa ahí está Julián el hermano de Lorenzo pero dónde está Francesco ahí está llegó el momento toma traidor no 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 en nombre de Dios te lo suplico no hay piedad que valga perro muere 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 estás derrotado Lorenzo toda tu familia morirá por mi espada canalla asesino claro claro a ver a ver que lo encargaremos de reto muere 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 vamos vamos que que derrotado aquí vamos vamos Vamos, aquí es más rápido, vamos, vamos. ¿Cómo prefieres morir? ¿Con un asunto? ¿Con un asunto? ¿Con un asunto? ¡Listo! Me... has salvado la vida. No es nada. Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar. Ahora no. Antes necesito ayuda. Mi casa. La gente en que confío. Puedes... Genial. Vale, vamos. Estoy perdiendo mucha sangre. Sí, 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 pero... Vale, señores. Voy lo más rápido que puedo. ¿Cómo te parten esta maldad? ¡No te parten esta maldad! ¡No me mataré por favor! ¡Césigo de Patsy! Te mataré. ¡Horraré del mapa a toda su familia! ¡Los exterminaré! ¡Cálmese, señor! ¡Ahorra energías! ¡O acabaré entregando un cadáver! ¡Oh, señor! ¡No era aquí! ¡No era aquí! ¡No era aquí! ¡Por acá! ¡Shit archaea! F личarrá. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Haz! Eh, vamos, vamos, sígueme, sígueme, sígueme. ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y señas! ¡Policiano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Maldito santo y señas! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! Sí, sí, es que no me di cuenta. Espera. Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre, un ejemplo de honor y lealta. ¡Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría! ¡No podremos resistir mucho más! ¡No! Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... ¡Ah! 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 ¡Francesco de Pazzi! ¡Salva nuestra ciudad, Auditore! ¡Mátale! ¡Vale! Vamos a hacer la visión del tiro, eh... porque... Señor. He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del palacio de la señoría. Creo que está buscando otro modo de entrar. Ve, antes de que sea tarde. ¡Haz lo que puedas! ¡Claro, claro! ¡Lo hago yo todo! Bien, veamos. A ver, que recojo el cofre, pero... Esa la verdad no importa a vos nada. Vale. Vamos a ir acá Mierda, acá sí Vale O sea, dirigirnos al palacio de la señoría Que está por aquí ¡Corre, miércales! Vale, bueno, acá parece que no hay guerra Uh, ah sí, estoy acá arriba Aquí Sí, sí, tú guardias A ver ¿Cómo se ha colocado aquí? Uh, tengo dos nuevos Vale, vale Vale, ¿Cuál ha atacado el primero? ¿Cuál, cuál, cuál? Tú Muerto ya Vale Oh, chico secretado un espadachín porque ha derramado ¡Guardias! 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 ¡Vamos a matar a Francesco! No me voy a depurar mucho ¡Vuele ya! ¡Guardias! 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 Vale, terminamos esta secuencia, perfecto. Vale, terminamos la secuencia con eso. Vale, vamos a hablar con Francesco Altiro porque esto es algo corto. Cuando tenía seis años me caí al armo. Me hundí en el agua y todo se volvió ósculo. Estaba convencido de que iba a morir. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía empapado en agua. Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias. La tuya y la mía. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Patsy tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestaran. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró hoy. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Macei, el orzobispo Francesco Salviati, Estefano de Bagnone y Bernardo Baroncelli. Bien. Iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera. Antes de irte. Una página del códice. La cogí de los archivos de Francesco de Patsy. Pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado las antigüedades. Y a tu padre igual. Esto también tiene mucho valor para mí. Acéptalo como regalo. Que el Señor te proteja. Y bien, lo vamos a dejar hasta aquí. No olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejarme sus comentarios. Hasta luego.